Buenas tardes, Blero Actonix. Hola voy a hacer una pequeña modificación a algo que ya había hecho en la toyota fj crucer y fue instalarle un contacto de usb que les voy a mostrar ahorita y pueden ver aquí el vídeo y la pequeña mejora que quiero hacer y pudiera nada más desconectarlo de aquí e instalar el nuevo ya no tendríamos que hacer todo es que éste me permite 3 amperes y como ustedes podrán haber visto en un vídeo el ipad que utilizo para usar el software de navegación de Gaia es un ipad pro y es más adecuado el usar este tipo de cargador de usb para que me pueda durar la batería y la pueda recargar que de por sí es un poquito difícil en las ipad pero no nada más voy a hacer este cambio porque pienso prontamente mostrarles y hacer una instalación tanto de luces de niebla como los faros de off-road y posiblemente algún otro aparato eléctrico que luego les les voy a comentar entonces voy a necesitar como les voy a enseñar ahorita aquí las conducciones pasar varias cosas al del del frente del motor al tablero y por eso la modificación que voy a hacer hoy y que va a ser rápida bueno no tan rápido pero más simple que lo que hice la vez pasada si tengo que desmontar un poquito el tablero otra vez es aprovechar en lugar de la instalación como la hice aquí de llevar el positivo y de este lado aquí este el azulito el negativo y pasarlo por aquí vamos a hacer otra cuestión más simple y necesito tener disponibles estos cruces para ello les voy a mostrar cómo puedo ser más sencillo esta instalación y vamos a aprovechar nuestro uno de los paneles de que tenemos de fusibles para partir de ahí en particular este que ahora les mostraré bien poder hacer la conexión directamente y si ven ustedes y así lo quise instalar la primera vez todo el tiempo está prendido aunque esté apagado el motor ahora vamos a aprovechar el cambio y vamos a tener el servicio sólo cuando esté trabajando el motor quiero revisar el fusible que tiene el nuevo cargador de hasta 3 amperes a ver qué capacidad es y ver si me sirve lo que ya tengo instalado que este marca de 5 amperes es cuando estuviéramos usando simultáneamente los dos contactos que el uso del usb y el otro me parece que es de menos ok 250 volts bien 5 amperes vamos a revisar el otro el que tengo instalado ahorita incluso es menos 2 amperes igual 250 volts bien revisando los los cables son de la misma capacidad de que ya tenía instalado entonces voy a aprovechar yo no lo voy a cambiar no tengo que desmontar todo el tablero y voy a aprovechar estas conexiones que ya tengo lo único que hice fue aquí en él en la protección instalar el fusible que trae 5 amperes el que es para el nuevo cargador pero todo lo demás me va a funcionar lo cual es buena noticia porque me simplifica el trabajo si ustedes lo van a instalar pues tienen que ver cómo se desmonta la consola pero afortunadamente ahora no lo tengo que hacer nos vamos a proteger aquí esta partita vamos a juntar los los cables y vamos a volver a poner esto dentro del tablero ahorita les muestro vamos entonces a volver a regresar todos nuestros cables aquí adentro vamos a jalar por la parte de aquí abajito que ahorita no van a ver nada pero por la parte de aquí abajo de la de la consola y nos vamos a mover los cables que atraíamos que venían de la batería los vamos a ahora aprovechar de este lado y nos vamos a conectar como les decía yo al punto de donde tenemos los los fusibles para eso vamos a usar una estrategia que es este tipo de conector entonces este conector nos va a permitir si ven ustedes aquí va a haber un doble circuito este lo vamos a poner en lugar del fusible el fusible original lo vamos a conectar en la primera fila y en la segunda va a salir nuestra derivación de nuestro cable positivo y vamos a buscar por aquí una un lugar donde haya tierra aquí en esta parte abajo hay un lugar de tierra pero como no quiero desmontar ahorita todo el tablero lo pueden ver ustedes en el otro vídeo voy a buscar una que está de el lado de la puerta ahorita les voy a mostrar bueno ya vamos a entonces a introducir aquí esto y les quiero mostrar los cables los estoy pasando por aquí atrás debajo del tablero porque me va a interesar llegar aquí entonces vamos a ahorita ver esta partecita bueno como ya les había mostrado que aquí en la en la parte de la tapa vienen identificados los fusibles y para qué se utilizan nos va a interesar este de siete y medio amperes que dice acc que son accesorios no lo debemos de instalar en en el que se nos ocurra porque hay algunos que son circuitos sensibles este está muy bien accesorios demanda máximo cinco amperes tres de hecho en operación entonces este nos va a quedar muy bien vamos a checar nada más ahora cómo debemos de instalar esta pieza que les digo que nos va a servir para acoplar el sacar una línea en paralelo de lo que es nuestro nuestro fusible en este caso el que nos interesa es este que está aquí de siete y medio amperes pero es importante el sentido en el que vamos a ver cómo va a fluir la corriente si va de aquí hacia arriba y sale o si va de aquí hacia abajo y sale para instalarlo de esa manera entonces para eso vamos a usar nuestro voltímetro y también queremos checar que sólo funcione cuando está conectado el la la llave de ignición y está funcionando o en los servicios y por lo pronto cuando esté apagado el motor pues no vamos a a tener corriente en el circuito este lo voy a explicar porque es muy difícil muy difícil grabar con y marcar los fusibles no los tenemos que quitar tienen un puntito aquí donde estoy poniendo en la punta que pueden ver el otro de arriba y podemos ver si si están funcionando o no y el otro de tierra lo voy a poner en este punto y vamos a ver que nos indica el 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 medidor de acuerdo entonces voy a medir si ahorita hay corriente y como pueden ver ustedes marca ceros vamos a aprender ahorita el el switch y vamos a ver cuánto nos marca 12 volts entonces esto es lo que queremos cuando se prenda el switch actúe nuestro cargador usb ya extraje el 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 fusible del circuito en el que vamos a trabajar y ahora voy a probar si en la parte de arriba o en la parte de abajo es donde llega la corriente para conservar ese sentido en lo que vamos a poner se los explico necesitamos definir si esto lo vamos a poner insertado así hacia arriba importante o si lo debe poner hacia abajo orientado hacia abajo el cable y eso va a depender de cómo dónde llega la corriente si llega en la parte de arriba va a estar entonces hacia abajo o si llega en la parte de abajo debe de quedar conectado hacia arriba para hacer esta prueba hay que quitar necesariamente el fusible porque si no el fusible manda la energía de un lado al otro y no nos sirve probar en las puntas entonces voy a probar primero en la parte de abajo vean tiene ahí corriente y me marca el voltaje y ahora pruebo en la parte de arriba del fusible y no me marca nada pues ya sé que la corriente llega por la parte de abajo y ya tengo la posición en la que debo poner mi extensión vamos a preparar entonces nuestro cable de energía el verde es el que vengo usando y vamos a poner el adaptador que se conecta a la caja de fusibles viene ya preparado de un lado con su conector y estoy metido también una funda para luego apretar con calor bueno sillar con calor aquí hacemos ahorita el apriete no se recomienda tener este equipo de las pinzas especiales y vemos que esté bien hecha la conexión estamos despegar esto porque voy a quitar esta parte para buscar la tierra y conectar mi otro cable tenemos que quitar también él el descansapié todo esa presión porque ahí hay una toquita que quitar luego para poder desprender el panel bien ahí este que le estoy alumbrando ese es el tornillo de está marcado con una es el tornillo de tierra voy a retirar nada es para que vean dónde está hasta en la parte de abajo de lo que hemos quitado entonces ahí vamos a conectar nuestra tierra bueno vamos a cortar lo que nos sobraba y vamos a adaptarle un conector para poder atornillarlo en la tierra que les mostré y ya pueden ver nuestro nuestro cable de tierra con la conexión azul y vamos a volver a armar esto y poner la tapa bueno entonces fíjense bien tiene dos entradas en la primera vamos a colocar el fusible que estaba el de 7 y medio amperes el que ya venía y en el segundo espacio el que está más retirado vamos a poner uno para nuestro nuevo circuito en este caso estoy escogiendo 5 amperes igual que el otro que viene más adelante va a quedar con doble fusible pero esto lo instalamos aquí es necesario para cerrar el circuito y lo otro importante que les había dicho lo debemos de poner apuntando hacia arriba la energía llega en la parte de abajo bueno pues ya instalamos nuestra tierra ya conectamos nuestro circuito y ahora lo que nos queda es probar si va a funcionar o no vamos a conectarlo ok lo tenemos listo nada más vamos a presentarlo para ver si funciona bueno está conectado y no tenemos ahorita corriente vamos a poner nuestro sistema y podemos ver cómo está funcionando nuestro nuevo cargador y sólo cuando esté activado el sistema de servicio y si no funcionando el motor es cuando nos va ahora a quedar nuestro nuevo cargador de 3 amperes este es importante es lo que les decía yo y bueno el quick charger también de carga rápida para para celular que cada vez los celulares demandan más energía también para cargarse amperaje o wattage que tiene que ver con voltaje y amperaje bien pues con esto vamos a dejar preparado el espacio como les voy a mostrar donde quitamos nuestros cables que venían de la batería para poder ahí hacer luego la instalación de pues los nuevos proyectos que vienen de modificación para la Toyota que serán sus los faros de de niebla luego unos faros increíbles de ARB que ya les presentaré y el otra cuestión que quiero tener control desde aquí desde el desde el tablero desde dentro de la cabina es ver si instaló un compresor de aire todo bien plego actonix plego actonix y a y a a a